Estos antecedentes a los que usted hace referencia, recordamos que uno de los argumentos puestos en sala fue el acta 1445 del 7 de diciembre de 2017, donde ya se hablaba de las condiciones o antecedentes que tenía esta empresa, ¿es así? Así es, y así mismo con ese antecedente se contrató igual. Se contrató igual, se confió en la empresa, se confió en las promesas a futuro de trabajo, se confió en la solución mágica que esta gente traía, lamentablemente los hechos hablan por sí solos, no fue lo que se planteaba, no se cumplió con lo que se prometió, y bueno, la situación hoy está así. ¿Qué se puede atribuir de responsabilidad del gobierno departamental de Paysandú? Se puede atribuir la responsabilidad de que no se fue celoso en la ejecución de los contratos, no se actuó con diligencia, se apresuró la anuencia de la Junta para celebrar esa famosa permuta, ese cambio de tierra por la planta fotovoltaica y no se estaba en condiciones legales de hacerlo. Cuando se hizo, se dio la primera anuencia para la permuta, se actuó en forma equivocada, se pidió anuencia para transferir el padrón número 1 cuando en realidad era el padrón número 3. Esas desprolijidades no pueden pasar, estamos trabajando en el ámbito de la administración pública, los dineros en juego son dineros de la gente, si usted comete un error a hacer un negocio malo y usted es el particular y es su esfera jurídica propia, bueno, usted puede equivocarse y puede perder, pero pierde en patrimonio propio. Esto es bastante grave, se actúa en forma apresurada y en forma desprolija. Yo lo advertí la vez pasada y hace poco pasó exactamente lo mismo con el tema de Pailana. La Junta Departamental no puede nunca otorgar una anuencia para enajenar, o sea, para que salga del dominio del gobierno departamental a favor de un particular, una fracción de terreno si el terreno no está correctamente individualizado. Yo no puedo dar la anuencia a usted para enajenar la fracción 3 del futuro plano o de fraccionamiento de un padrón más grande, porque después el padrón 3 coincide o no coincide. Y es lo que pasó acá, se dio, que vuelvo a reiterar, yo no lo voté, pero no con esto quiero decir que no tengo nada que ver, me siento más responsable igual que lo que lo votaron. Se apresuran las cosas y cuando se quiere dar un informe técnico objetivo, se habla de que se quiere poner palos en la rueda y que no se acompaña y que no somos solidarios con la gente del departamento. No es así, hay cosas que requieren un trabajo y un análisis concienzudo y temporal de las cosas, no se puede actuar a las apuradas. Entonces, fíjese una cosa, leíeron la anuencia, para permutar fracciones que aún no existían a tomar sobre un padrón en mayor área. Yo le pongo un ejemplo, usted tiene un terreno de mil metros, los mil metros tienen el padrón, por ejemplo, 10. Si usted hace tres fracciones, divide los tres metros, los mil metros en tres fracciones de 333 metros cada uno, cada fracción de ese caldo un padrón independiente y ese trabajo lo hace catastro. Pero hasta que no se empadronen individualmente, no se puede disponer de esas futuras fracciones. Que fue lo que se hizo acá, se apuró, se actuó sobre un plano proyecto que no estaba empadronado individualmente y por eso los errores. Cuando se va a escriturar la empresa dice, no, 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 ese padrón que me están leyendo en la escritura y que el escribano describe orientación, frente, lindero, no coincide con el que yo construí el galpón. Entonces pasa esto que pasa, con el agravante que la empresa está con un problema económico y en concordante yo no sé cómo termina esto. Lo que sí es sumamente preocupante es que la Intendencia no es dueña de la planta fotovoltaica. Ayer se discutía en la Junta, usted lo presenció, de si funcionaba o no funcionaba. El funcionamiento es lo de menos. Si funciona o no funciona es lo de menos. Lo que importa acá es realmente el dominio, la propiedad de la planta, si es del gobierno departamental realmente, si los funcionarios se especializaron o no se especializaron, si están formados para hacer el mantenimiento y si es así, si están cobrando o van a cobrar realmente una diferencia salarial porque lo amerita. Hay trabajo especializado en mantenimiento de paneles solares, que no es poca cosa. Bueno, todo eso está a la deriva. Lamentablemente con una empresa que, ojalá yo me equivoque, yo no creo que esto tenga un final feliz. Lamentablemente con una empresa que,